¿Cómo están mi familia? Hoy me vine a una estación que se llama Tottenham Cold Road porque en internet vi que aquí había un piano callejero, es decir, un piano que todo el mundo podía tocar así que llegué y lo encontré, o sea, estoy muy contento por eso el problema ahora es que me dejen tocar, ese va a ser el retorno Bueno, se fue uno, pero había otro como haciendo cola ahí para tocar así que, no te pasa nada Lleva 45 minutos haciendo dos acordes Bueno, definitivamente me rendí una fila terrible toqué como media canción y ya me quitaron el piano, así que volveré dos mil años más tarde Bien, ahora estamos en Elifanan Castle, vamos a ir hacia la estación Victoria que según me dijeron también allí hay otro piano, vamos a ver si en ese sí puedo tocar Bueno, vamos a intentarlo a ver cómo nos va Bien, ya estamos en Victoria Station, pero no, no hay un piano aquí, así que vamos a buscar otro piano Bueno, hay uno en King Cross Bien, estamos aquí en San Pancras, acabo de encontrar el piano, hay un señor ahí Bueno, mientras espero voy a leer las noticias Dice, carros estrelló contra panadería, 17 pan de quesos salieron heridos Bueno, vamos a ver, vamos a ver Bueno, vamos a ver, vamos a ver Lo que hace la música, tengo un nuevo amigo Ok, he metido un nuevo amigo, he is from... Hello guys, I'm from Romania Él va a tratar de hablar en español, ok, lo que quiere Yo no hablo español, escúchame Ok, vamos a ver otro piano, aquí en esa estación nos encontramos un gran piano I'm from Elton John I'm from Elton John, ok, I don't know why you say it, but yes Ok, that's good, so I'm gonna search the piano right now Y como siempre obviamente porque pasan muchas personas, pues está ocupado Terminan de tocar, tocamos muchísimo, gracias a Dios lo logramos And I'm so happy because I have a new friend, this is Andrew, so Andrew is my channel Hello guys, this is my man Leo, follow his channel, he's a great, great, great musician Nah, 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 it's not a great Thumbs up, thumbs up, follow Ok, nos vemos familia Thank you